Brutal repaso de María Patiño a Kiko Jiménez. Y es que, como ya os dijera yo en el día de ayer, Kiko Jiménez miente en fiesta cuando dice ¿por qué no se contrasta las noticias? Si a mí nadie me ha llamado. Perdona, hemos visto en pleno directo como Javi de Ollo te llama y te haces el tonto con una respuesta larga cuando la respuesta era más corta. ¿Sí o no? No que si estoy entrenando, espérate que tengo que hacer pecho, que si tengo que hacer bíceps. Pero vamos a ver, que te estás preguntando que no te interesaba responder porque te pilló un poco bloqueado. Y dijiste, bueno, me acaban de preguntar esto, yo no sé si le puedo sacar rédito a esto económico. Claro, pero no mientas en tu programa. No mientas e intentes dejar mal que sí, que la información es errónea. Entendemos que no está embarazada. No nos va a ser una Alejandra Rubio. A ver si dentro de tres meses va a decir que sí. Vale, perfecto. Pues desde ni que fuéramos un programa que hay en YouTube o lo que fuera. Y los desmerece si quiere, si hace falta. Han mentido y esto no es así. Pero no digas que no te han llamado porque ahí te hemos pillado con el carrito helado. Te llamó Javi Ollo y le dijiste que estabas entrenando. Te insistes y le dijiste que estoy entrenando. Como si eso fuera lo más importante del mundo. Perfecto. Tanto sí o no, ya está. La respuesta era así de corta y de sencilla. Resulta que me llega una información no contrastada. Bueno, aquí vemos la respuesta de María Patiño. Y la vendo como una información no contrastada. Y es que Sofía iba a quedarse embarazada. Y en ese momento Javier de Hoyos se levanta, llama a Kiko Jiménez y le dice que está en el gym. Susana Oribarri lo desmiente. Pero me dio tiempo a contarle todo a Kiko. Que podría haberlo desmentido. O sea, que lo escuchó. Lo escuchó. Le planteó. Lo puso en contexto. Se lo explicó todo Javier de Hoyos. Que no es decir que le dijo nada más coger el teléfono. Tío, es que estoy entrenando. Me pillas mal. No, 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 no. Por ahí no van los tiros. Sino que él, pues bueno. Una vez que le plantea lo que hay. Pensó, ostras, aquí puedo ganar dinero a lo mejor, ¿no? No me voy a precipitar, no respondo. No, es que estoy entrenando, estoy entrenando. Pero a mí lo que me parece muy bien. O sea, la reacción que tuvo no estuvo mal. Pero no vayas al día siguiente y mientas. Como que es que no la han querido contrastar. Sí la han querido contrastar. Desde el mismo programa te llaman. Es verdad que ya habían dado la noticia, el rumor. Pero te llaman para contrastarla. En pleno directo. O sea, en cuestión de tres minutos. Podría haber desmentido Javier de Hoyos a María Patiño con tu respuesta. O sea, eso es así. Tú sabes, mira, ayer llego de Sevilla. No había visto nada el fin de semana y toda la historia. Y cuando yo veo a este chico, a Kiko Jiménez. De que yo le decía al director de la anécdota, te da un perfil de cómo es la personalidad de la persona. Porque esto es lo que dice Kiko Emma García. No sé qué medio ha contado esto. Sí, esto es mentira. Porque no sé qué programa. ¿De dónde ha salido? Pero ya me podían haber llamado a mí para haber contrastado la información. Con todos los años, con todos los años que han estado juntos, eh, con Sálvame. Y yo les hubiera dicho. Con lo fácil que es. Y yo les hubiera dicho. ¿Te puedes creer? No, 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 espera. Qué manipulador eres. No, y más, y más. Y dice, porque yo le hubiera dicho a la persona que me hubiera llamado, eso es totalmente falso. Y ahí se acaba la especulación. A ti te dijo esto es totalmente falso. Lo que acabo de deciros, eh. No había visto el corte completo. Eh, ahí se hubiera acabado. Es que en tres minutos hubiera pasado de un rumor a un desmentido. Oficial. Pero mira. A mí Socia me dijo que en dos casos dime. Mentiroso. Es que no solo llamamos a Kiko, contestó Sofía y Susana Uribarri. Vamos, contrastado por todos los lados. Menos yo. Yo no contrasté. Los demás sí. Y eres tan manipulador que ahora yo pienso. ¿Me habrás contado lo de Maite toda la verdad? Porque si de esto te montas esa película, de esto tú te montas esto. Ahora vamos a escuchar a tu madre. Bueno, pero ya lo conocíais, ¿no? Desde ni que fuéramos. Ya conocíais a Kiko Jiménez. Ya sabéis cómo funciona, ¿no? Oye, yo tengo una información no contrastada, una exclusiva no contrastada. Bueno, voy a hablar algo en serio. Voy a hablar de... Vamos a ver qué pasa. ¿Me veis cara de padre? ¿Se me ha puesto cara de padre de repente? Tengo que decir que es falso. No sé de dónde ha salido la noticia. De repente salta la noticia sin contrastar, porque esa es la moda ahora de repente, decir exclusiva sin contrastar. Es muy sencillo. Pueden llamar a Sofía o me pueden llamar a mí. Yo descuelgo el teléfono y tan amablemente te digo, oye, es falso. Y no pasa nada, se sanja el tema. Pero debe interesar más dar una noticia falsa. Estas son las declaraciones de Kiko Jiménez. Hola, Carmina. Te llamo del programa de María Patiño, porque ayer ella dio una noticia... Hablando con la mamá de Kiko Jiménez. ...que queríamos ver si tú tenías constancia de ello o no. Ella ayer dijo que le había llegado a través de Linares que Sofía Suescún está embarazada. Sí, pues dile a Patiño que se lo ha inventado tú. Porque aquí en Linares no se ha hablado de nada de eso, ni nadie ha dicho nada, ni nada. Nada más, ella tiene mi teléfono que lo podía haber contrastado. No, si ella ya recalcó que era una noticia no contrastada. O sea, lo recalcó antes de darla, pero dijo que le venía de una... Pero una cosa, pero ya fuera de eso. O sea, ¿realmente está embarazada o no? Uy, pues cuando le pregunto lo importante para contrastarme, cuelga. Carmina, que creo que se ha cortado justo cuando iba a contrastar la noticia contigo. Ah, se ha cortado, no la he cortado. ¿Qué te iba a decir? ¿Pero está embarazada o no está embarazada Sofía? O sea, yo no voy a decir nada. Uy, pues eso huele a que está embarazada, Carmina. Nada a nadie. Ya te he dicho mucho. Te he dicho que de Linares y todo eso, todo eso, mentira. Sí, pero claro, pero si no me dices no, no está embarazada, me da a entender que sí. No, no está embarazada. A mí que es un programa. ¿Qué? Yo me mantengo a margen de todo. Claro, Carmina, pero entiéndeme, si tú me dices, en Linares no se ha dicho nada, digo, vale, pero no me estás desmintiendo que está embarazada. Es que me da rabia, me da rabia que se inventan esas cosas. Vale. No lo está desmintiendo. Esto es peor, ¿no? O sea, cuando uno sabe que no está embarazada, lo fácil que él lo desmiente y ya está. O sea, ya lo ha hecho Kiko Jiménez, su hijo, ya lo hizo en fiesta. Entiendo que si ahora, a ver si se está marcando un Alejandra Rubio y nos viene dentro de tres meses diciendo que sí. Entonces no está... Que está de tres meses, claro. ¿Qué suena de Linares? ¿Qué Linares? Carmina, pero esto es muy sencillo. Claro, lo que está desmintiendo en que Linares se está hablando de eso. Dice, no, no, aquí no se está hablando de eso. Pero no está desmintiendo el embarazo. ¿Está embarazada o no está embarazada? Eso es para provocar. Eso es para provocar, porque es una mentira como un camión. Eso es para provocar y yo no voy a entender. Que no, que sí, pero Carmina, ya fuera de eso. Vale, Linares, tú me dices que no han dicho nada, pero ¿está o no está embarazada? Que no te voy a decir nada, ni a ti ni a nadie. Yo tengo que hablar de ello para nada. Hombre, pero si no me lo... ¿No ha dicho Susana Oribar y no se pronunció? Ya, pero Susana Oribar y... Venga, hombre, venga. Madre mía. Es que da la sensación de que igual han dicho que no porque quieren vender una exclusiva. Claro. Bueno, un beso, Carmina. Venga, venga, venga. Madre mía. Y ya que sabe la gente de Linares y... ¿Ha llamado a todos Linares para decir ¿Habéis mandado un mensaje a María Patiño? No, pero de todas maneras también te digo una cosa, ¿eh? Porque... Yo, fíjate que me tomo todo muy en serio, que se me va la vida y sabéis que a veces soy muy coñazo y muy intensa... Eres coñazo. Pero cuando quiero jugar parece que tampoco lo pillan. Es verdad que me llamaron de Linares y me dijeron que habían visto a la madre, precisamente de Kiko, contándoselo a unos familiares. No joda. Eso es la información que me llega. Como es cierto que no la contrasto... Pelén, ¿qué haces? Jugamos y a partir del juego este señor... Es que trabajaba con nosotros y que quería venir siempre a colaborar a Sálvame. Bien, va bien, va bien. Lo que pasa es que Belén no sé por qué tiene que descubrir... Está subiendo, está subiendo. Está subiendo, Belén. No, pero el agujero yo siempre se lo hago al final. Sí, lo hago al final, María, se no pasa nada. O sea, que tú haces una cosa. Bueno, ya no van a comentar nada más. La verdad que me he quedado peor. Pensé que lo que iba a ver era simplemente la reacción de María Patiño, pero nos hemos quedado con que la madre Carmina no lo ha desmentido y me huele a mí que van a sacar una exclusiva y que realmente lo está, ¿eh? Ojito, a ver si al final van a llevar razón. Y bueno, también me quedo con que le ha dicho María Patiño manipulador, tanto él, ella como él, también Kiko Hernández, le han dicho a Kiko Jiménez, manipulador, que tampoco es algo que me extrañe, lo conocían perfectamente, ¿no? Lo hemos visto en Superviviente, en el All Star, lo hemos visto ahora con Maite, es decir que lo hemos visto con Gloria Camila hace ya muchos años, en Mujeres Hombre y viceversa. O sea, que conocerlo ya lo conocemos, que tampoco nos extrañamos de esto, ¿no? En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Por vuestro comentario, un saludo.